que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo operativos de revisión en los exteriores de la penitenciaría del litoral. Según las autoridades, estas acciones se repetirán y se ejecutarán controles más severos en el ingreso a los centros carcelarios. Con la única finalidad de continuar con operativos de seguridad, las Fuerzas Armadas se desplegaron en los exteriores de la penitenciaría del litoral en la vía Daule. Aquí daban detalles de las acciones que se dan en la ciudad, pero concentrados específicamente en las partes externas de los centros penitenciarios. Estamos realizando controles de armas, munición, explosivos en el sector perimetral de la ex penitenciaría, el centro de rehabilitación de Guayaquil, contribuyendo y en cumplimiento al estado de emergencia decretado por el señor presidente. Las acciones aún continuarán, aseguran los encargados de los operativos. No dan tregua a la delincuencia, más aún con los casos sonados en las cárceles del país. El sistema es permanente. Dentro del sector de Guayaquil, las Fuerzas Armadas en conjunto, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, estamos realizando trabajo a lo largo del día, durante los siete días de la semana. La ministra del Interior en su visita a Guayaquil también se refirió a la cantidad de acciones que se han dado dentro de los centros carcelarios. El decomiso de gran cantidad de objetos prohibidos, que da como evidencia ante la situación que se vive en estos puntos de reclusión. Nosotros en lo que va del año, o nosotros me refiero a la Policía Nacional, hemos hecho más o menos 300 requisas, y en cada requisa sacamos productos ilegales de las cárceles, más de 1.900 litros de licor, solamente por ponerles un ejemplo, más de 1.400 armas blancas. Además de intensificar la labor de las Fuerzas Armadas en sitios específicos de los recintos penitenciarios. Las Fuerzas Armadas nos apoyen con el control del primer filtro, el primer filtro nos va a permitir controlar lo que entra a las cárceles, entonces estamos fallando en los filtros, están entrando a las cárceles objetos que no deberían entrar, esto es parte de una solución integral, y las Fuerzas Armadas efectivamente esperamos que en los próximos días ya se incorporen al control del perímetro y del primer filtro. Informó Julio César Saúl.